Es una cola de res que braseamos 24 horas con pipián gris y lo servimos con una ensalada. Básicamente lleva nopalitos, jitomate, aquí le ponemos jitomate cherry y un poquito de cilantro y rábanos. En este caso rábanos negros. Aquí vamos a montar la ensalada, aquí hay un puré de berenjena quemado y ajo negro para darle una nota ahumada. Ahora colocamos el rábano negro y está encurtido. Y le vamos a colocar cilantro criollo, le vamos a colocar cenizas. Todo lo que nos sobra en la cocina lo hacemos cenizas vegetales. Metabel, cebolla, ajo, lo que tengamos. Y ahora vamos a servir nuestra proteína. Esto es un plato para taquear. Tenemos aquí un pipián gris, lo llamamos. Es un pipián hecho de chipotles quemados y ajo en joli negro. Lo que es nuestra cola de res, braseada 24 horas. Y la cubrimos en una costra de frijol ayocote y cenizas. Así de sencillo le servimos los tres elementos, que es la tortilla, la cola de res y una ensalada de rábanos negros y nopales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!